Estamos listos para iniciar una nueva emisión informativa y noticias del agro. Hoy lo hacemos repasando información de Sanidad Animal, ya que Colombia y Venezuela firmaron un documento que tiene el objetivo de reforzar las acciones de vigilancia contra la fiebre aftosa en sus fronteras. Revisemos. La firma del acuerdo tuvo lugar en un encuentro promovido por la Organización Panamericana de la Salud. Dicha organización se encuentra coordinando acciones en el continente para erradicar la fiebre aftosa. El compromiso recibió elogios desde el ente sanitario colombiano. El subgerente del Instituto Colombiano Agropecuario indicó al respecto que es un gran avance dentro de las relaciones con Venezuela, pues a su juicio permite a ambos países avanzar en la zona fronteriza y realizar acciones conjuntas. El Ejecutivo sostuvo que lograr ser el primer continente libre de fiebre aftosa es un compromiso de toda América. En ese sentido, también agregó que los países de la región están muy interesados en que Venezuela obtenga la certificación como país libre de aftosa. Hasta ahora, es el único país de América que no cuenta con ninguna certificación de ese tipo. Continuando con actualizaciones sobre el avance de la fiebre aftosa en la región, tenemos que en Paraguay el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal anunció que ese país podría dejar de vacunar en cualquier momento por requerimiento de algunos clientes en el exterior. Veamos. El funcionario indicó que entre los años 2025 o 2026 podría dejarse de vacunar contra la fiebre aftosa en Paraguay. Las autoridades del país se encuentran evaluando esta estrategia sanitaria, dado que uno de sus principales mercados de exportación, como lo es Chile, estaría evaluando exigir a Paraguay que deje de vacunar contra la aftosa para la compra de carne. Recordemos que Brasil, el mayor productor mundial, ya dejó de vacunar en sus principales centros productivos. Lo mismo ocurre en las principales provincias ganaderas de Bolivia. Autoridades de Ucrania acusaron a Rusia de haber paralizado de facto el acuerdo sobre los cereales del Mar Negro. Veamos los detalles en el reporte. Las autoridades de Ucrania aluden que los puertos bajo control ruso se niegan a registrar y hacer las inspecciones correspondientes a los buques que están llegando. Esa actitud, según la parte ucraniana, contradice el acuerdo vigente entre Kiev y Moscú. Según el Ministerio de Reconstrucción ucraniano, hay 62 buques de carga en aguas territoriales turcas esperando para poder acceder a los puertos. Rusia ha amenazado en varias oportunidades con abandonar el acuerdo. Dicho compromiso expira el 18 de mayo. Actualmente, Turquía y las Naciones Unidas se encuentran trabajando para ampliar el pacto. Continuamos en Europa, pero ahora revisamos información de bienestar animal, pues recientemente se filtró el borrador de una legislación que se presume la Comisión Europea discutirá y aprobará en los próximos meses. Dicho documento establece una serie de normas para los productores europeos que demuestran un total cambio de paradigma, de acuerdo con las prácticas tradicionales de producción. Veamos. Tiempos de viaje limitados para el transporte de animales destinados al sacrificio o eliminación progresiva de jaulas para todas las especies. Estas son solo algunas de las medidas que discutirá el Parlamento Europeo en los próximos meses para aplicar en los países de la Unión Europea. Una lista de 18 nuevas normativas que, según los legisladores, responde a las demandas de los consumidores. De aprobarse las nuevas reglas de bienestar animal, la Unión Europea aplicará las normas a los productos importados al bloque, situación que tendría un impacto en los países de América Latina, los cuales son proveedores de alimentos del viejo continente. En Honduras, un importante gremio ganadero informó que el sector está atravesando un ciclo de pérdidas económicas importantes debido, entre otros factores, a la fuerte sequía que azota el campo hondureño. Ampliemos. Desde la organización gremial Fondo Ganadero, destacan que los productores de ese país están registrando pérdidas hasta por 2 millones de dólares al día. Desde la organización destacan que se debe a la fuerte sequía, pero también hacen referencia a una ola creciente de invasiones. En este apartado señalan que en el país hay en la actualidad unas 30.000 hectáreas de terreno invadidas. El sector destacó que en la medida en que se deterioran las condiciones para producir, se agudiza la inseguridad alimentaria en ese país. Así finalizamos esta emisión. Les acompañó Karen y Terán. Sigan en sintonía de AgroTendencia TV.